Bien, estamos de vuelta y bueno, vamos a hablar de algo que fue viral, ¿no? Recién lo decíamos porque apareció publicado y lo sigue siendo, ¿no? La historia de Ulises. El chiquito de los panchuques. El chiquito de los panchuques, eso famosísimo Ulises. Pero bueno, hay toda una historia por atrás, ¿no? Por supuesto, no es solo el video, no es solo el video que da vueltas por Facebook, por los celulares, por las redes sociales, sino que Ulises tiene una historia, ¿no? Para contarlo y que nosotros tenemos para mostrarles a ustedes la historia detrás de Ulises. Lo vemos. Hola, La Gaceta, soy Jimena, la mamá de Ulises, el nene que se hizo viral tras el video del famoso panchuque y del conjunto de River. Tengo un grupo familiar donde pasé una foto de Ulises de un conjunto de River que ya le quedaba chico, entonces uno de mis tíos le mandó de regalo una plata con mi abuela que vino a pasear desde Río Negro para que él se comprara el conjunto. ¿Qué tío? Mario. Mario. Con ese voy a comprar el conjunto de River, ¿sí? Con ese voy a comprar... No, yo voy a comprar panchuque. No. No, el conjunto de River. Decí, dale. Decí que te voy a comprar el conjunto de River. Acá está Ulises, él es mi hijo. ¿Cuántos años tenés, Ulises? No, ¿cuántos años tenés? Contame, la gente quiere saber, ¿por qué te gusta el panchuque? Es muy delicioso. ¿Es muy delicioso? Sí. Ah, escúchame. ¿Y desde cuándo te gusta el panchuque? Mi mamá, la conciera bebé, me compraba panchuque en la feria. Ah, ¿y con qué te gusta el panchuque? Con... ¿Con qué? ¿Con mayonesa? Y este que es rojo. Lo rojo es ketchup. El rey del panchuque ha prometido regalarte una panchuquera. ¿Cómo te sentís vos? Muy feliz. ¿Muy feliz? ¿Por qué? Porque me llamo una panchuquera. Y me voy a poner a hacer mucho panchuque. ¿Vas a poder...? Me gusta el panchuque que siempre me compra a la feria. ¡Guau! Y contame, ¿de qué hincha sos vos? De vive. Bueno, ahora contale a la gente cuál es tu comida preferida. El panchuque y la neza. ¿Y a qué te gusta jugar? Contale a la gente, la gente quiere saber más de verdad. Este, la pelota, patio fuerte. ¿Muy fuerte patio a la pelota? Sí. Y escúchame, ¿quién es tu jugador preferido? Armani, el arquero. Ah, el arquero. ¿Armani es tu jugador preferido? Sí. Ah, escúchame. ¿Y qué te gustaría que te regales la gaceta por este video? La primera del River. Un saludo. ¿Grande la gaceta? Grande la gaceta. ¿A mis abuelitos? A mis abuelitos. ¿Mis tíos? Mis tíos. ¿Y primos? Y primos. ¿Y a todos? A todos los que me conocen. Y compartieron el video. Y compartieron el video. Adorable, adorable Ulises. Sí, realmente. Che, y tenía un panchuke en la mano, me dio un hambre. Cuando yo llegué acá a Tucumán, los panchukes son algo muy tucumano, ¿no? No lo encontrás en otro lugar. Cuando yo llegué a Tucumán hace muchos años, los 18 años, para estudiar acá, probaba, había un postito de panchuke y compraba y compraba. Comí tantos que me indigesté, no puedo comer más, pero son buenísimos. Muy tucumano, muy tucumano. Y bueno, ahí estaba Ulises y su mamá, ¿no? Contando un poquito cómo había surgido toda esta historia. Y bueno, pidió una camiseta también, ¿no? Sí, tú también, una camiseta. Vamos a ver, vamos a hablar con Patricia Ribón, a ver qué se puede hacer. Patricia Ribón es jefe de marketing por Ulises. Ulises nos pide algo. Vamos a ver si la camiseta les puede. La camiseta. Los panchuke ya se los compra él con la plata que le regaló su tío. Claro.